La segunda parte, la segunda parte muñeca, soy la HUE, la Sammy Rego, tu hija. ¿Y con qué estás pasada? Hay una pila de guaras, putrimos, tú estás pasada. Estás pagando con más daño. A ella le sona la bala, a ella le sona el money. Conmigo no estaba guarando, conmigo es por gusto. Así es como me gusta que tú me la des', y así es conmás date el tiempo, así es como eres. Así es como más date el tiempo, conmás date el tiempo, Así es conmás date el tiempo, conmás date el tiempo ... Ven como hasta el tiempo, como hasta el tiempo, como hasta el tiempo, como hasta el tiempo, como hasta el tiempo. Verdaderamente no tenemos darle, piña tú, no tenemos darle, tiene la necesidad desde este lente, piña de dente, pon tu pares. Tiene que ver lo rico que la pica, lo rico que machuca, lo rico que lo hace, nada por usted que es todo el puesto, y un poco más te puede hacer. Así es, como me gusta que tú me la dejes, así es, como hasta el tiempo, así es como es, así es, así es, como hasta el tiempo, 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 como hasta el tiempo. Más deute el tiempo, más deute el tiempo, yeah. Ay, mía, ¿por qué tú me haces de esas cosas que me pone mal? Que me pone mal. Ay, bebecita, tú lo que te quemarás. Tú me quieres pa' picar, tú me quieres pa' picar, yeah. Oye, mira, oye, tú eres una tanque, güey. Oye, te metas, tú eres una tanque, güey. Oye, mira, baja la segunda parte. Pa' de muñeca, su mira, con el latte. Por eso, por eso tenemos tu asfixia, güey. Y recuerda que no me puedo concentrarle yo, manche, que fuego. Así es, güey. Más deute el tiempo, 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 güey. Mira, ya la bongopería pa' que sepa, pa' que sepa. Más deute el tiempo, güey. 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 Oye Xenoki, oye Mister, oye Juan Gómez Dile a esa gente, que si no la tiene puesta Mejor se la ponen Oye Johnny Cundiva, colombiano Oye vamos a fondo Oye cincia la muñeca Pa' que no te tire pa' los hondos tu biche Pue Rico